Cadena 30, la televisión más abierta. En Hidalgo se llevó a cabo la primera donación de órganos en el estado y del año además. La muerte de un joven de 21 años dio vida a otros de 27 y 22 años respectivamente. El 2014 inició con un acto de bondad y humanismo. En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la primera donación multiorgánica de este año fue todo un éxito. Es la primera donación multiorgánica que tenemos aquí en nuestro estado de este año. Y probablemente sea de la República. La familia de un joven de 21 años tomó esta noble decisión. Tocándose el corazón decidieron donar los órganos de su hijo que desafortunadamente había falleció. Entonces es una carrera contra el tiempo. El doctor Juan Pablo Flores y un grupo de especialistas lograron el trasplante de cinco órganos. Se obtuvo el hígado que vino del grupo de trasplantes de nutrición, el cual se lo llevaron para trasplantarlo. Aquí tomamos los dos riñones, los cuales ya trasplantamos a un joven de 27 años y a una joven de 22 años, que igual están estables. Y las dos córnes que están en el proceso de trasplante en esta semana. Actualmente a nivel nacional hay alrededor de 8 mil pacientes en lista de espera de un riñón y la misma cantidad en espera de una córnea. Fue precisamente aquí en el Hospital General de la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, donde se logró la primera donación multiorgánica de este 2014, gracias al esfuerzo de médicos y familiares. Informó Eric Licona. Inscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!